Música Que le iba a empezar a decir Jajajaja Vos tenia que decir eso Dale Dale vos Dale Empezamos Hola gente de YouTube Jajajaja Ahora Ahora vamos a hacer un video diferente Vamos a jugar Nintendo Clásico Les voy a ganar a estos dos sujetos que están aquí Para que vean que La vieja escuela puede más ¿Cuál vamos a empezar? Vamos a empezar jugando Balloon Fight ¿Quién contra quién? Al principio yo Contra mi papá Y el ganador va contra Diego Y Diego Así que Vamos a verificar como sale la cosa Música 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 Para que vean como se juega Ya perdonaría Para que vean Para que vean Yo soy el moradito Ese que acaba de ganar Para que vean Música 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 si Jajaja Menos mal que era el que más podía y yo te puedo colocar Toma cariño la ves ya vas a jugar Diego jajaja si te puede matar la hoja ¡No! ¡No! Para que vea ¡No! ¡No! Hoy si ya perdiste Manu tengo una vida más ¡Ya! ¡No! 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 ¡Ay! ¡No! 1300 a 750 a 7000 ¡No! ¡Nombre 19000! ¡Llevo ya! ¡20000! ¡Llevo ya! ¡Porque me da miedo a hacer acá! ¡Llevo ya! ¡Nombre 19000! ¡Qué bien sabía! ¿Esto qué es? Creo que un sesio ¡Ah, no! por eso yo voy ganando si no lo reventamos 14 a 4 pero igual mi papá te gano la última manuela esperémonos para que juegue luego tu mamá yo ya perdí 24.000 pero el punto estoy ganando y de qué te sirve llevar 24.000 si ya estás muerto pero vos llevas 20.000 22.000 21.000 viste dale vos solo basta que me ganes si ya te gane uy no subí subí no porque llevas 22.000 y se te matan ahí te gane siguiente tu mamá va ahora con Diego y como se fue con este bolas y solo buscas reventarlo con un abuelo lo tienes que apretar por 10 veces es el rojo no vos solo ves el azul ay dios compadiste los dos fueron a dios le quedaba una vida solo aquí 500 puntos y aquí 5500 ay dios o sea que va ganando Diego si Diego Diego allá pegalo otra vez bueno pegalo 7.000 puntos no se lo voy ya no salgo no ya no ya te moriste mamá intenta apretar estar a ver si te puede no 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 porque ya terminó ella no salgo no salgo ити para que practiquen dale con heladas con heladas ahí esta vaya 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 Te va a comer el pez Abajo hay un pez Tu mamá nada ha hecho Ya se morió otra vez Voy a aplazar la prueba Vale, leemos a mi hermano ¡Que se me va a comer! ¡Fileo a mi mamá! ¡Ay, Diego, no! ¡No, Diego! Vamos a los finalistas No, todavía tienes una vida Pero ya moriste, Diego De qué te va a servir esa misera vida ¡No! ¡No! ¡Diego, saliste! ¡Sale, saliste! No, este es un... Si, mi papá ganó Voy con Diego Sí, sí Los ganadores Dale zar, papá Dale zar ¡Vuelvele a dar! Vamos, Diego La final de este juego Pues ya te he perdido Es que no estaba viendo mi hija No, no, yo soy el latino ¡No, papá! ¡Ahora no! jajaja 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 el hielo se va ganando ¿quien dice? si es eso yo voy ganando si es loco si va a tomar vamos vamos ah si si el chomil lleva a Diego oh 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 le va a la nube ¿cuanto llevo ya? nueve mil setecientos yo nueve mil si aprendió bien jajaja oh oh no jajaja te comí el pez gané dieciocho mil doscientos cincuenta ahora contra quien vas ahora contra quien vas otra juego ahora ya le gané mi papá fue el ganador ahora vamos a jugar otro juego contra así se llama contra contra ¿quienes van a empezar? Manuel y Diego el y yo ¿así va a ser? si así será va pues démosle pues contra contra doble quien es quien? yo soy el azúcar 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 ese casi no me gustaba a ti no la agarré no la agarré espasmado si vos ya tenías una ay no sabía no veo no puedo Diego regresate es espasmado un segundo si no 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 La travesa de ahí se viene Yo ya tengo la shotgun La es la con lo que me gusta A mi ese juego casi no me gustaba Pero es clásico Ya solo me quedan Si solo me quedan Si solo me quedan Si ya no tiene vidas Si se muere que no me robe vidas Y no vino puede ser Gana Diego Y después vas con tu mamá Ahora va Diego con Jessica la mamá Gana Diego Jessica es el azul Ese que acaba de morir Sí Estoy aquí Ah No Quiero Cuidado ¿Quién partió? Yo ¿Te ganó tu mamá? Sí Bueno, la Diego no puede ser Uh, me ganó mi madre Eh, qué chido Ahora vamos a la final Mi papá contra mi mamá Mi papá huyó Yo soy el rojo Deberado Así es Así es No se pudo No se pudo Huy No puede ser Mirando para abajo y para el lado, apuntando para abajo. Si matan a cualquiera, el otro gana. Vamos con otro juego clásico. Mortal Kombat. Jessica con Diego. Están eligiendo, vamos a ver cuál es línea. Cualquiera. Cualquiera. Están jugando. Yo soy el que tiene como la comida. No. No, no. y mi mamá como alejante ya estuvo como que el que estaba aguantando mamá si yo gané gana Diego 1º round te vas a ganar Diego no me veas ni paraje 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 no me veas ni paraje